Encaja. 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 ¡Ah, sassy! ¡Ah, sassy! ¡Ah! 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 Algo me perturba. Tengo que mirar el tablero de investigación. ¡Ah! 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 Gracias. 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 ¿Nos vamos? Señor Wake, le llevaremos a la oficina local de Bright Falls. Podrá asearse y hablaremos con calma. Mami, antes de que digas nada, estoy bien. Papá no debería haberte escrito. Logan, no me ha escrito nadie. ¿Ocurre algo? No me pasa nada. Me resbalé y ya está. Jolín, que no se acaba el mundo. Dile a tu padre que se ponga. Ah, vale. Papá es mamá. No te preocupes, nena. Logan resbaló en la ducha y se golpeó. Se ha hecho un chichón, pero ya la estoy cuidando. Podría haberse ahogado, pero la oí caer. Por Dios, David. ¿Por qué no has llamado? Lo intenté. No hubo forma. Está bien, te lo aseguro. Pero, ¿y tú? Pareces muy estresada. No, es que... es un caso raro. Solo eso. Bueno, si necesitas pistas, mis años de juegos de mesa acusan al coronel Rubio. Estaré pendiente de él. Te quiero de él. Y yo a ti, nena. ¿Te despides de Logan? Que la quiero. Hasta pronto. Vamos. 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 Hola, bienvenidos. Hoy tenemos un gran programa. Alan Wake está aquí. Alan Wake está aquí. Uno de mis escritores preferidos es nuestro invitado de hoy. Va a hablarnos de su último libro. Oh ¡Oh! Y como siempre... ...nuestra banda, los Old Gods of Asgard, está aquí. ¡Ya le calla vikingocompos! Eằngue estaba en esta noche... Despertar en algún lugar y no recordar como había llegado allí. Todo estaba fuera de control. No quería ver de nuevo mi cara en primera plana. Ya había participado en el programa. Aquello era una grabación. Demos la bienvenida al señor Alan Wake. ¡Ah! ¡Bienvenido, Alan! ¡Bienvenido de vuelta al programa! Ven, ven, por aquí, siéntate. ¡Ah, vaya! Siempre es un placer verte, Alan. Esto debe ser emocionante para ti. Dime, ¿alguna vez te cansas? Perdona, ¿cansarme de qué? ¡De publicar libros! ¿Estás bien? Parece que acabases de salir de años de encierro en la sala de escritura. Así es como me siento. ¿Sabes? He esperado tanto para leer la secuela de la partida. Nos dejaste a todos en ascuas. Queríamos saber qué significa. No es un lago, es un océano. Intrigante. Ya somos dos. Bien, se acabó la espera. Tu nuevo libro, La Iniciación. Al fin sale mañana. ¿Qué? Eso es lo que nos preguntamos los lectores. Es un libro desconcertante. Es muy cerebral. ¿Cómo lo describirías? ¿Un experimento mental de autoficción? ¿Una historia de terror? ¿Una novela detectivesca postmoderna? Espera. Esto es muy raro. Yo no he escrito nada. Es tan humilde. Vale, me has pillado. Hubo un chiste, tiene gracia. Pero sí, siento decirte que no he escrito eso. Me acordaría de haber escrito un libro. Oh, puede haberlo hecho tu doble maligno. Ah, muy buena, tío. Qué inteligente. Te metes en el papel. Finges que el mundo del libro se superpone. Metaficción de primera. Verás, La Iniciación cuenta la historia de un escritor llamado Alan Wake. Atrapado en una pesadilla en la que intenta encontrar el manuscrito de una novela que ha olvidado haber escrito. Se ambienta en Nueva York, pero bien podría ser otro lugar. Está atormentado por su oscuro alter ego. Y guiado por las visiones de un detective ficticio. Así es. Alex Casey también sale en el libro. Habrá que seguir el juego todo el programa. Me toca aguantarme. Pero, ¿no es acaso lo que buscabas con la autoficción? No, en serio. La estructura de... La realidad que has creado me resulta fascinante. Me recuerda a Matrix. El escritor está físicamente en su estudio. Atrapado. Y se proyecta a esa pesadilla oscura de Nueva York a través de la historia que él mismo escribe. Como... como una proyección astral. ¿Lo he interpretado bien? Sí, es exactamente así. Sí que... Yo debería tomar notas. Es muy bueno. ¿Notas para él? ¿Otro Alan Wake de esa sala que escribe mientras hablamos? ¿Estamos en tu historia, Alan? ¡Guau! Te deseo mucho éxito con tu nueva novela. Espero que consigas con ella tanto éxito como la serie de Alex Casey. La iniciación a la venta mañana. Después me imagino que nos dejarás a todos ansiando el final de la trilogía del héroe que has creado. Algo llamado... Algo llamado... ¿El regreso, quizá? Bueno... Gracias por una de las entrevistas más raras de toda mi carrera, Alan. Me siento como otro personaje. Supongo que desapareceré al terminar la escena. ¿Hola? ¡Qué locura! Algo aquí no cuadra. Tenía que ir a casa. Con Alice. ¿Qué mierda de entrevista era esa? ¿Una broma? ¿La iniciación? Yo no he escrito nada llamado La Iniciación. Parecía una pesadilla. Daría para una buena historia de terror. All Gods of Asgard. Ese nombre me era familiar. Estaba hecho un lío. Nunca había oído hablar de ese programa de entrevistas ni del señor Dorr. Nada encajaba. ¿Estaba enloqueciendo? Aquí había algo. Una transmisión rota que no era capaz de cuadrar. ¿Qué era eso? ¿Un mensaje? Imposible saberlo. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Despertar de la pesadilla fue como estar ahogándome y buscar aire. Este lugar era familiar. Emergió el fantasma de un recuerdo. Escribir aquí durante días. ¡Suscríbete al canal! No pude salir. Esa no era la salida. Un tablero de tramas para estructurar la historia. En las fichas la pesadilla que acababa de vivir. Un resumen de lo sucedido hasta ahora. Pero también más anotaciones, advertencias. Las había escrito. No era capaz de recordar su significado. El nombre Scratch me inundaba de pavor. Podía confiar en esas palabras. Tenía que actuar según ellas. Debes escribir para escapar. No recordaba mucho. Pero sí que mis pensamientos e ideas podían hacerse realidad en este, por supuesto, lugar. Usaría mi escritura para verme fuera de esta habitación. Como conocedor explorando las profundidades de esta prisión, buscando una salida. Este cuarto era de muerto. Escribir mis salvajes. En la entrevista de un periódico. ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡Ah, qué gente tan guay! ¡Bienvenidos! Hoy nos espera un programa especial. Un gran regalo para todos los fans de Alex Casey. ¡Alex Casey va a estar aquí esta noche! ¡Así es! Sam Lake estará aquí. El actor que interpreta al famoso detective en la saga de películas. Y también estará Alan Wake, el escritor de los libros que inspiran las películas. ¡Empecemos! ¡Bienvenidos de nuevo! Y bien, Alan, como creador del personaje, ¿qué sensación tienes? ¿Perdona, qué? Supongo que es una pregunta extraña, con el tipo sentado a tu lado. ¿Qué opinas de él como intérprete de Casey? ¿Y si crees que encaja en el papel? Es tal cual como me había imaginado a Casey. Es genial. Gracias. Significa mucho para mí. Soy un gran fan de tus libros. Entonces, ¿qué te inquieta, Alan? Porque en más de una ocasión has mostrado reticencias sobre las adaptaciones. No es eso. Son cosas distintas, ¿no? Me han consultado para tomar decisiones. Siento mis historias como mías y estas adaptaciones. No sé, creo que me habría gustado tener más peso al hacerlas. Bueno, de haber sido así, no habrías visto esto. Tenemos una escena de la película Casey el Cazasádicos. ¿La ponemos o quieres hacer algún comentario? Nah, ponla ya. La ciudad era una vieja cicatriz que se resistía a cerrarse. Supuraba con la lluvia. Necesitaba sol, pero no había más que noche. Estaba agotado. El insomnio me atenazaba como una mortaja. Veía el mundo a través de una ventana empapada de lluvia, con mi propio reflejo ocupando la visión. Le seguía la pista a un escritor desaparecido. La única evidencia era una lámpara con forma de ángel. Lo único que arrojaba algo de luz en este sórdido misterio. ¡Qué bueno, Casey el Cazasádicos! ¡Qué gran trabajo, Sam! ¡Qué emocionante! ¡Es genial! Estoy deseando ver más. Espera, para. ¿Qué era eso de un escritor? ¿Y esa lámpara? ¿Qué era eso de un escritor? ¿Qué era ese? Gracias por ver el video. 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 Me alegro de verte. Oye, no consigo salir de aquí. ¿Me dirías dónde está la salida? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Joder! Pues claro. Cómo no, Tom. La obra instruirá a su creador. Pensaba bajar al sótano para darte una cosa, pero mejor ya vas tú a por ella. Demasiados cocineros juntos arruinan el caldo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Ya nos conocemos? ¿También estás atrapado en el lugar oscuro? Tú recuerdas a Achte, el conserje. Si no prestas atención al lugar al que te diriges, puedes perderte. Tú tranquilo, Tom. El sol brillará incluso entre un montón de ramas. Tú acuérdate de encender las luces. No te llevará mucho volver al trabajo. ¿Qué es lo que quieres que coja del sótano? Por cierto, me llamo Alan, no Tom. Ya, pero el caso es que un hombre es un hombre, pero con una herramienta vale por dos, Tom, ¿verdad? Y con ella puede hacerse una salida. Está en una caja de zapatos en el sótano. ¿Dónde la dejaste? Más segura imposible. Toma, la llave. Toma, la llave. ¿También se pusiste un poco con el tiene? No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Una lámpara vieja en una caja de zapatos. ¿Era eso lo que el conserje me había dejado? La lámpara era relevante. Algo para crear luz en la oscuridad. Sentí una atracción magnética entre la lámpara y la luz elevada. Cuando la luz entró en mi lámpara, la estancia entera cambió. Fue como estar en un sueño. Se abrió una salida. La lámpara zumbaba. La bombilla brillaba. Se había hecho la luz. Quizá pudiera volver a moverla para crear una salida. Sentí otra descarga de la lámpara. Podía volver a usarla. El brillo de la lámpara se desvaneció y saltó a la luz de la habitación. La luz reveló algo que estaba oculto en la oscuridad. Conocer a la luz de la luz. Conocer a la luz. La luz es al caldo de la luz. La luz es al caldo de la luz. La luz es alcalde el color de la luz. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En una realidad psicótica, estoy atrapado. Escribo para escapar. Ya lo he probado muchas veces. He escrito infinitas historias. No recuerdo cuántas, pero fracasar. Debo seguir intentándolo. Uso la historia para sumergirme. Cada palabra es un paso más en esta espiral hacia la oscuridad. Me sumerjo para encontrar la respuesta, el mapa, la módula, la llave y combinar todo para crear la puerta. ¿Cómo abrir una puerta que no es una puerta? ¿Que está en un lago que no es un lago?